bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy nena de nena postres esperando que se encuentren de maravilla en este nuevo vídeo vamos a estar preparando un rollo navideño son muy muy poquitos ingredientes queda muy rico y se ve muy bonito para tu cena navideña o para cualquier evento que tú gustes así que quédate conmigo y comenzamos aquí te van los únicos ingredientes que vamos a estar utilizando súper fácil esta receta te lo prometo te va a encantar ahora lo que vamos a hacer es utilizar una batidora ya sea una grande como esta o la de mano como tú quieras incluso lo podrías hacer con un globo o un batidor pero si vas a estar batiendo por un gran rato así que vamos a empezar necesitamos seis huevos es todo el huevo no vamos a separar ni yema ni clara así que seis huevos después le vamos a incorporar una taza de azúcar es azúcar normal que es igual a 200 gramos de azúcar vamos a batir estos dos ingredientes por unos 30 segundos y enseguida vamos a agregar un chorrito pequeño ya sea de vainilla o cualquier otra esencia o extracto de tu preferencia yo agregue aquí vainilla muy poquita y seguimos batiendo vamos a estar batiendo aproximadamente unos 6 a 8 minutos depende la velocidad que tú le pongas y una vez que ya te quede así ya duplicó el tamaño ya está bien pálido el color pues ya vamos a dejar de batir te tiene que quedar en esta consistencia que puedes ver aquí y ahora lo que vamos a hacer a través de un colador vamos a pasar 200 gramos de harina yo aquí tengo harina para repostería que es harina pastelera que viene siendo esta que tengo aquí la cake flour esta harina nos va a dar un pan súper esponjoso y suavecito pero si tú no lo tienes no te preocupes puedes continuar con la receta simplemente agrega harina todo uso la que siempre utilizamos para todo pastel y pan lo único que vas a hacer es que tú le vas a agregar dos cucharadas de fécula de maíz y eso nos va a dar un resultado suave a nuestro a nuestro pan así que yo les dejo todo eso en la descripción del vídeo para que ustedes pues me entiendan un poquitito mejor ahí les dejo exactamente las cantidades por si no llegarás a tener este tipo de harina vamos a hacer movimientos envolventes como ves aquí tratando de no bajar tanto la preparación y una vez que ya tengas ya tu preparación ya viene incorporada entonces ya llegó el momento que vamos a tener que dividir la preparación la vamos a estar dividiendo en dos partes yo aquí tengo dos recipientes y más o menos le voy a calcular obviamente ustedes pueden pesar la preparación si quieren ser exactos yo voy a calcularle aquí y aquí tengo mis colorantes tengo un colorante rojo y un colorante verde obviamente le pueden cambiar ustedes el color y puedes utilizar colorante en líquido o colorante en gel así que vamos a teñir nuestras mezclas aquí de rojo y de verde ya que llegamos al color que nos gustó entonces ya vamos a parar vamos a agregar dentro de dos mangas pasteleras que estén bastantito grandecitas porque si es bastantita preparación también podrían ser cualquier bolsita que tú tengas en casa tal vez una tipo sándwich pero que esté bien grande de esas ziploc grandes con lo que tú te acomodes y les vamos a cortar la punta tú vas a cortar la punta depende qué tan gruesa tú quieras las líneas si las quieres delgaditas pues nada más cortarle poquito muy poquito si quieres que las líneas estén un poquito más gruesas pues obviamente le vas a cortar un poquitito más yo aquí tengo mi charola ya de galletas y también aquí tengo papel mantequilla o que es papel para hornear y lo que vamos a hacer puedes comenzar con cualquier color que tú quieras y lo que vamos a hacer es hacer unas líneas diagonalmente vamos a comenzar en mi caso con el rojo después con el verde y así me voy a continuar hasta terminar obviamente no van a quedar súper derechitas pero no te preocupes si no te quedan derechitas no se nota y el final al final queda muy bonito este rollo así que así voy a continuar hasta terminar yo lo que tengo aquí son unas tazas medidoras pero también te puede funcionar algún recipiente o algún vaso alto donde tú puedas descansar la bolsa cada vez que vamos a estar cambiando porque pues si vamos a cambiar de bolsa a cada ratito y pues aquí ya voy a terminar y te va a sobrar un poquito más de preparación solamente que hicieras pues bien gruesas en las líneas o que tu charola estuviera más grande que la que yo tengo aquí te voy a estar dejando aquí las medidas en pantalla para que veas de qué tamaño es mi charola y bueno una vez que ya terminamos ya vamos a meter al horno que obviamente ya debe de estar precalentado está bastante rápido y una vez que ya esté pues va a quedar más o menos así y ya vamos a dejar enfriar pero no vamos a dejar enfriar totalmente yo en realidad deje enfriar algunos 3-4 minutos necesitamos que esté no está caliente pero sí ya podemos manejarlo sin quemarnos los dedos yo nada más cuando pude ya tocar la charola sin quemarme entonces ya empecé yo a manejarlo y pues si se te queda pegado a la charola como puedes ver que a mí se me quedó pegado nada más de las orillas lo único que vamos a hacer fácilmente con el cuchillo corremos el cuchillo todo alrededor y se va a empezar a despegar si le cortas un poquito no importa yo aquí le estoy agregando un poco de azúcar glas para que pues no se no se pegue pero realmente no se va a pegar sí así que te lo dejo ahí si le quieres agregar o no es bastante padre este rollo así que yo sé que te va a gustar vamos a utilizar otra hoja un poco más larga de papel mantequilla o papel para hornear para enrollar nuestro rollo y vamos a arrancarle esa esa hoja de papel para hornear con la que horneamos y le puedes también al otro lado agregar un poco más de azúcar glas y pues con mucho cuidado porque si está caliente recuerden vamos a ir enrollando alisando enrollando acariciando un poquito y vamos a dejar reposar ya está en ti si tú lo quieres meter en el refrigerador o si lo quieres dejar a temperatura ambiente yo lo dejé a temperatura ambiente algunos 30 40 minutos pero incluso lo puedes dejar aún más si lo quieres dejar unas dos horas así pues va a agarrar más la forma de rollo ahorita lo que está haciendo es que está recordando la forma que tú le diste es así que déjalo como te comento si puedes dejarlo una dos horas muy bien para que tú puedas este no batallar y recuerde su forma el rollo así que tú aquí ya una vez que pasó tiempo ya lo vamos a desenrollar con cuidado y como puedes ver no está roto porque porque lo estuvimos manejando cuando estaba todavía pues caliente y utilicé la harina para pastel que es bastante suavecita así que eso nos ayuda todos esas cositas una por aquí otra por allá nos ayuda a que quede bien suavecito bien maneja ahora tú aquí lo vas a rellenar de lo que a ti más te guste puede ser ganache crema pastelera chantilly fruta yo le puse crema de mantequilla así que es una rica combinación ahora lo que vas a hacer es volver a enrollar ya tiene la forma ya no más vete con cuidado otra vez siempre con cuidado chicas chicas y vamos a ponerlo en algún plato bonito y lo puedes volver a meter al refrigerador si gustas o ya lo puedes disfrutar así si tu relleno es algo aguadito etcétera y yo te recomiendo que lo metas al refrigerador para que se solidifique un poquito pero como ustedes gusten obviamente vamos a decorar por arriba también yo lo que hice fue con una brocha estarle quitando toda la azúcar glas por eso les digo que si la quieren agregar o no la quieren agregar realmente no veo el por qué se te quede pegado pero si tú no quieres correr el riesgo puedes agregarle la azúcar glas yo este le agregué un poquito de jarabe de esos que utilizamos para nuestros pasteles para que no queden secos le agregué encima y eso me ayudó también a que se quitara un poco el azúcar glas pero si no también con una brochita muy 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 levemente mojada con un poquitito de agüita le puedes quitar esa azúcar si te molesta y si no pues déjasela así y pues voy a poner un poquito más de crema de mantequilla encima y decoramos con unas chispitas de la temporada y así nos queda de delicioso aquí la crema de mantequilla está algo aguadita pero yo la voy a meter al refrigerador para que se solidifique un poquito más y eso te recomiendo con el relleno que estés utilizando y pues así de delicioso que este rollo espero te guste que tú también lo prepares gracias por compartir en tus redes sociales nos vemos aquí en el próximo vídeo y no se te olvide de seguirme a través de todas las plataformas facebook youtube tiktok instagram hasta pronto adiós y